Hola a todos, soy Ismael García Villarejo con la producción de José Jiménez y la realización de Jota de los Cobos. Y esto es Finanzas.com al cierre de la sesión del 12 de mayo. Inversores, muy bienvenidos, Giuseppe y yo os estábamos esperando. Codina, bien conectada al centro de noticias de Finanzas.com, ¿cómo estás? Hola Ismael, bien, buenas tardes. Pregunta obligatoria, necesitamos acudir a tu sabiduría. Giuseppe, ¿qué está pasando? Porque hoy nos hemos vuelto a girar y empezamos la mañana bien, pero hemos terminado mal con la sesión, con caídas en el grueso de los índices. Parece, Giuseppe, desde el jueves pasado al menos yo tengo la sensación de que empieza a calar hondo el miedo a una posible recesión y me baso en fundamentales, como que los bancos están pagando precisamente eso, que se está descontando que haya una recesión y el sistema financiero, por ejemplo, con grandes grupos como los españoles, el Santander y BBVA, están absolutamente esquizofrénicos, como contaba hoy Cristina Casillas en Finanzas.com. Al margen de mi pequeña aportación a la explicación, Giuseppe, insisto, apelo a tu sabiduría. Cuéntanos qué está pasando porque nos estamos volviendo un poquito locos, si se me permite la expresión. Bueno, realmente el mercado está nervioso, muy nervioso. Las bajadas que se acumulan son considerables. Lo comentábamos para nuestros suscriptores en las pautas que les solemos enviar, pues que este principio de año, por ejemplo, en el caso del SP500 es la peor caída, solo superada por el año 1932, con lo cual, pues bueno, pues la sensación que hay realmente pues es de mucha volatilidad, de mucho nerviosismo y es cierto, tal como tú comentabas, hasta ahora los bonos estaban marcando unas caídas en precios que pues habían llegado la semana pasada, después del discurso de Powell llegar a situar al 10 años americano por encima del 3,20% y realmente pues en las últimas sesiones están rebotando de forma bastante considerable y se ha llegado a bajar la rentabilidad en torno al 2,80. ¿Eso qué nos está indicando? Nos está indicando pues que los temores a la inflación, a pesar de que ayer pues se conoció el dato del IPC en Estados Unidos y se esperaba que hubiera salido un poco más bajo de lo que la cifra final salió, es verdad que también se le achaca ese cambio de la cifra que pues los malditos se han dedicado a hacer un ajuste sobre cómo calculan el precio de los vehículos usados y esto puede haber provocado una distorsión al alza y entonces pues el mercado entiende que la inflación comienza a ser algo más secundaria y que empieza a preocupar realmente el tema del crecimiento y que nos abocan a y que vamos de cabeza a una recesión y esto evidentemente es el peor escenario que tenemos para las bolsas. Lo que no me quedaba de quedar claro en mi analfabetismo, Josep, es en dónde están viendo, dónde están previendo el escenario de rescisión porque no todas las economías evidentemente van a la par, no todas las economías tienen la misma velocidad, no todas impactan de la misma manera los precios, aunque sí es verdad que estamos viendo récords en prácticamente las mayores potencias, pero también es verdad que hemos visto PIBs muy solventes en los últimos meses. ¿Dónde crees que los inversores están poniendo las alertas? ¿En qué áreas geográficas les preocuparía más? Bueno, yo, Drada, Chile, ha tenido su COVID en ellos, con este tema de las restricciones, con otra vez el tema de los pollos de botella que está... Sí, discúlpame, Josep, hemos perdido momentáneamente la conexión. Hablabas de China, ¿verdad? Porque es justo, además de estas cosas no falla la ley de Murphy, se interrumpe la voz cuando dices la palabra clave. Hablabas de China, ¿verdad? Estamos pegaseados. Eso es, pegaseados. Nos acaban de interceptar. Esto, por cierto, me consta que nuestros compañeros de Economía Digital preparan para mañana una plaza espectacular. A lo nuestro, Josep, pero hay que seguir a Economía Digital, la plaza de Juan García esta semana. Volvamos, hablábamos de que les preocupa China antes de que la conexión nos fallara, ¿verdad? Sí, porque China, de hecho, nos está sirviendo un poco de adelanto. Ellos han ido por delante en todo el proceso desde que se inició la COVID. Ellos fueron los primeros en sufrirla, los primeros que se vio su impacto económico y también han sido los primeros que salían. Lo que pasa es que esta recaída que han tenido en esta última ola, pues evidentemente hemos visto que ha provocado el colapso del puerto de Shanghái muy duro. Estamos viendo continuos warnings de empresas que paran producciones otra vez por los cuellos de botella y eso evidentemente resta puntos a una economía que no está creciendo. También la propia actitud del Banco Central Chino que ha dicho que giraba su política restrictiva y que se veía capacitada otra vez para volver a inyectar, con lo cual ahí había este cierto miedo. En Europa, evidentemente, vamos después, la pauta como se ha ido desplazando. Aquí en este caso tenemos el impacto de la guerra en Ucrania, estamos viendo ahora todo el tema de Rusia con los cortes de gas que está haciendo. Ya se están haciendo de forma efectiva. Todo eso lo único que supone son problemas de cara al crecimiento. El propio Banco Central Europeo ya nos dice que va a subir tipos también en el mes de julio, con lo cual, de alguna manera, todo esto los mercados lo huelen a recesión. Y la pata que nos falta, que es Estados Unidos, los indicadores que podemos estar manejando de coyuntura de macroeconomía, como pueden ser los PMIs que nos adelantan movimientos, como pueden ser las compras de camiones, como una serie de indicadores que nos están alertando de que vamos de cabeza a esa posible recesión. Porque, de hecho, la FED no ve otra manera de frenar la escala de inflacionista, pues llevándonos a esa situación. Un poco estamos en escenarios que no los veíamos desde los años 70 realmente. No son crisis o no son mercados como los que hemos podido ver en el año 2000 con la crisis de las .com o con las crisis del año 2008, la crisis del Iman, que fue realmente financiera. Bueno, yo sé, infiero de tu de tu respuesta. Estamos estamos viendo los miedos a una posible recesión, recesión, perdón, en en que empezaría en China y que luego iría la pauta nos las has escrito muy bien hacia 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 occidente. Pero no sé si las caídas y también, por tanto, no lo sé, pero lo intuyo, que las caídas que hemos visto también dramáticas dentro del universo de los criptoactivos, con pérdidas de valor del 90 y muchos por 100 en poquísimos días, tienen 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 su propia explicación y, por tanto, no contaminan al mercado tradicional de valores o si, por el contrario, Josep, hay elementos comunicantes que estén, bueno, pues alimentando números rojos de un lado al otro. Bien, yo te diría que no, no existe de momento esos vasos comunitarios, es decir, de momento yo no creo que las bajabas en los criptos realimenten a las bajabas en la bolsa. Bajabas en la bolsa, sí que más o menos en las dos criptomonedas fuertes, dijéramos grandes, como puede ser Bitcoin y Ethereum, sí que se ha visto que tienen cierto comportamiento, cierta mucha correlación, mucha beta con lo que sería el mercado tecnológico. Pero lo que ayer pasó, lo que ha pasado esta esta semana ha sido una caída de las de las de las stable coins, no? En el caso este, pues, de Terra y Luna y, claro, estábamos hablando de monedas que, en principio, pues tenían la paridad con el dólar y que, por eso, en teoría, se movían muy poco y tenían esa consideración y que, precisamente, una de estas monedas haya tenido, ha sufrido una caída del 98%, todavía sin ver, no he podido mirar, ni leer, ni acabar de entender, también, si quieres, pues las causas de por qué esto ha podido ocurrir, porque, bueno, pues los análisis ahí técnicos, técnicos no de análisis técnico, sino de técnicos de composición de lo que es la propia, el propio Smart Contract a lo que están reflejados, pues no sé verle la explicación. Y lo que sí es que yo creo que eso va a provocar una crisis de confianza o está provocando una crisis de confianza muy importante en este mundo y que va a haber un antes y un después, precisamente, de esta caída, porque la confianza, yo creo, que ha quedado muy, muy, muy tocada. No solo por eso, sino porque hemos visto que luego el contagio que ha habido entre el propio mercado cripto, pues, se ha llevado a caídas de otras stablecoins, incluso, pues, de 40, 45%, en base a qué, no? A ese efecto cadena. Pues, básicamente, esto, Josep, nuestro productor, que como toda la audiencia sabe también, es el director y presentador del podcast especializado en criptoactivos de esta misma casa, Pepe, nos explicaba por escrito en finanzas.com, hay un artículo muy, la verdad es que muy didáctico, porque somos capaces de entenderlo todos, y nos explica a José Jiménez, Josep, que en realidad todo comienza con un ataque, con un, bueno, lo Pegasus, pero en vez de espiar, atacar, no? Con un Pegasus que decide atacar, en este caso, la estructura de la criptomoneda Terra, no? Y a partir de ahí, pues, ya lo señalabas tú, bien, en el fondo, fíjate, las criptomonedas se comportan como un activo tradicional, aunque técnicamente quizá no lo sean, pero desde un punto de vista psicológico lo son, la gente deja de confiar en la moto que les estaban vendiendo y hacia abajo, pero todo arranca, Josep, con un ataque. Sí, efectivamente, tiene una vulnerabilidad tecnológica que en principio, en principio... No debería existir, claro. Los valores tradicionales no tienen, o sea, puedes atacar telefónica, sí, poniéndote corto en telefónica, pero estás con el propio mercado. En cambio, aquí lo que estás machacando es una red informática que sustenta a esa cripto, no? Con lo cual, el concepto es completamente muy diferente. Lo que pasa es que la gente, más que entender, más allá de lo que subyacen cada una de estas, de cada uno de estos criptoactivos, los ha tomado como si fueran eso, como si fueran activos para una especulación pura y dura. Y evidentemente, yo creo que el entorno es todavía mucho más complejo, si cabe, que el mercado. Pero bueno, como se han vendido, que esto es fácil, que se gana dinero, que se dobla, que se jodear, que... Bueno, pues ya hemos visto que eso va a hacer mucha pupa. Bueno, justo estaba recuperando ahora el artículo. Los problemas, leo textualmente a Pepe Jiménez, los problemas comenzaron cuando un inversor anónimo desplegó un ataque con una venta masiva de criptomonedas UST, evidentemente. Estaba exponiendo las vulnerabilidades del sistema que técnicamente sobre estas estructuras no deberían existir. Al menos, insisto, es la moto que nos estaban vendiendo. Pero si consideramos que partimos, si me compras el punto de arranque de que las criptomonedas son activos porque psicológicamente las tratamos como tal, por tanto, podemos hacer o podemos tirar una trazabilidad entre posibles elementos de recuperación. Por tanto, Josep, si hacemos este ejercicio, si quieres, de ciencia ficción financiera, ¿las criptomonedas, tal y como están hoy, son recuperables? Sí, pueden estar en tendencia en mercado bajista como puede estar en mercado de valores. Es verdad que pueden tener rebotes importantes por la propia concepción de cómo están o cómo se estructuran los mercados bajistas. Lo que sí es cierto es que probablemente para que un valor recupere el 98%, los niveles de subida que tiene que tener son impensables. Entonces, claro, si estamos hablando que esa criptomoneda se mueve en base a un proyecto y ese proyecto es atacado y no hay confianza en él, realmente va a ser complicado que pueda recuperar esos niveles. Y pensemos que ahora tenemos casi tantas criptos o criptoactivos como valores hay en la bolsa ya porque han proliferado tanto, con lo cual yo creo que va a haber la propia selección natural en todos los propios proyectos, está claro. Josep, vamos a movernos al protagonista del día, que es Telefónica, ha presentado resultados. En Finanzas.com nos ha gustado muy poco la performance en España y que la deuda vuelva a crecer, pero debemos admitir que nos hemos quedado solos porque la acción ha crecido, lo demás ha sentado bien. Josep, ¿cuál es el análisis que haces tú de los resultados de Telefónica al margen de lo que ya hemos, en este caso María Gómez, ha diagnosticado esta mañana desde Finanzas.com? Bueno, yo lo que, si quieres te voy a dar más que una visión de fundamentales, que ha quedado mucho mejor la revista, te voy a dar un poco el aspecto técnico, que realmente la publicación de resultados ha facilitado de que haya hecho un doble soporte en la zona del 4,60, con lo cual refuerza la estructura positiva del valor, porque no ha marcado nuevos mínimos por debajo de los anteriores, y con el cierre de hoy, que se ha situado en los 4,78, después de haber seguido casi a los 4,90, las cosas también como sean, no ha conseguido cerrar en máximos del todo, pero estaría también atacando, o en condiciones de atacar, en la zona de resistencia, que le va a permitir, o que podría permitir en el corto plazo de nuevo, a pesar de como tenemos al mercado revuelto, de poder ir a buscar, pues, los psicológicos 5 euros, ¿vale? La estructura me sigue gustando, técnicamente me sigue gustando el valor, y bueno, pues si los resultados no le han impactado, a pesar de, como bien dices, pues, que nos hemos quedado solos, diciendo que no acababan de gustarnos por determinadas cosas, pero el mercado ha interpretado, quizá, probablemente, que podían ser peores, y de momento, por eso, lo ha descontado positivamente, y tiene esta perspectiva técnica de mejor visión. Debemos decir que hay otras cosas que sí nos han gustado, pues, por ejemplo, el comportamiento en Alemania o en Brasil, es decir, que también entendemos que cada uno ponga el acento, ponga la tilde donde considere, pero bueno, ya sabéis que la misión de finanzas.com siempre es sacar los colores. Yo sé, la revista de esta semana titula Deuda vuelve a ser deuda. Parece que ya que el mercado de renta fija ha resucitado, también ha resucitado el Euribor, para preocupación de muchas familias, pero empezamos a ver oportunidades en los bonos gubernamentales. Ya sabíamos que desde hace unos meses los bonos corporativos se estaban comportando correctamente, pero los bonos gubernamentales vuelven otra vez a estar presentes en la ecuación. Josep, ¿qué nos puedes decir sobre este mercado? Bueno, los bonos han sido los que han liderado estos movimientos de corrección y han puesto el miedo a las bolgas. Son los que también están descontando ahora que nos viene este tema de la recesión. Y como comentamos en la revista esta semana, en el foco precisamente, pues pueden haber problemas a la vista. Porque uno de los datos que realmente nuestros lectores tienen que conocer es que la mayoría, el 90 o 95% de las emisiones de deuda de nuestro país las ha comprado el Banco Central Europeo. Cuando el Banco Central Europeo ha dicho ya que va a dejar de comprar estos bonos, veremos cómo demonios vamos a poder nosotros financiarnos en este mercado. Porque es cierto, Alemania ha sido capaz durante un periodo de tiempo bastante prolongado de financiarse con tasas negativas. Es decir, nosotros le dábamos 10.000 euros al gobierno alemán para que nos viniera un bono sabiendo que nos iban a devolver 9.900 al vencimiento. Pero yo dudo que España, con la situación que tenemos, podamos tener esa posibilidad y veremos si eso no nos va a provocar realmente problemas importantes a nivel de financiación del déficit público. Josep, pues estaremos, hay que leerse la revista, yo la estaba ojeando ahora en el nuevo e-reader, es que es estupendo. O sea, aquellos que, por ejemplo, aquí, no es necesario tener el papel, pues la verdad es que la lees con la misma experiencia de calidad y de nivel de lectura que en el papel. Habrá que prestar atención porque efectivamente el mercado, cuando decimos deuda vuelve a ser deuda, es que empiezan a venir problemas. Que hasta ahora vivíamos en una distorsión bastante clara en la que la deuda parecía una cosa graciosa y sin consecuencias, ¿no? Nos reíamos de la frase de que lo prometido es deuda. Sí, efectivamente. Y nos lo han prometido y la tenemos en muy grande. La tenemos ahí, efectivamente. Josep, muchísimas gracias por hacer podcasting esta tarde con nosotros. Gracias a vosotros, como siempre. Inversores, y mañana en la apertura de los mercados, Alejandro Ramírez os mantiene informados y actualizados sobre los últimos movimientos. En este caso, nos basamos bastante en los futuros, como sabéis, para predecir cómo va a ir el día. Vamos a ver cómo terminamos una semana realmente que está siendo complicada. Gracias, como siempre, por el privilegio de vuestro tiempo y hasta la próxima. Gracias, como siempre.